Mirar de frente la realidad penitenciaria y carcelaria de Colombia no es una tarea fácil. La falta de oportunidades, la exclusión social o el entorno en el que muchos jóvenes crecen son problemas difíciles de ignorar cuando hablamos de los índices de delincuencia del país. Desde hace años va cobrando fuerza la idea de usar el arte como método de reinserción para las personas privadas de la libertad. La literatura, la música o las artes plásticas son solo algunas de las herramientas de las que se sirven varias organizaciones que trabajan en la resocialización de los presos. En Colombia cada vez encontramos más proyectos que se sirven del arte y la cultura para abordar la reinserción no solo como una opción sino como una necesidad. El entrenamiento en habilidades sociales y la inteligencia emocional son factores fundamentales en el proceso de reintegración, pero ¿cómo funcionan esos programas y por qué cada vez se están aplicando más? En esta entrevista hablamos con Manuela Ruiz y Sebastián Rengifo, integrantes de la Corporación Epígrafe, una organización que desarrolla programas de acompañamiento, formación y resocialización en centros penitenciarios a través del arte. Es importante y trascendental y es un principio fundamental a jugar por el ser humano en prisión, sobre todo por esa oportunidad de dar conciencia no solamente para la sociedad sino desde esos entornos carcelarios que de una u otra forma sistemáticamente han sido silenciados e invisibilizados por la sociedad misma. Como rescatar que verdaderamente hay personas que sí vale la pena, realmente el ser humano que está en prisión vale la pena tenerlo en cuenta. Y más allá de todo el entramado histórico que ha reflejado la cárcel como sistema, es importante también recordar que son personas que de una u otra, de un día para otro van a quedar en libertad. Entonces es importante tenerlos en cuenta, además de que reintegrarlos a la sociedad define como un paso a esa transformación, a esa convivencia, a esa construcción de paz que también es una necesidad para Colombia. El entorno y el apoyo de las personas que tenemos alrededor para lograr la reinserción juega un papel importante, o sea, ¿es necesario que se remarque todo ello? Claro, claro, siempre es trascendental y importante no solamente comprender un fenómeno aislado de los demás y siento que ese ha sido como el gran error de algunas políticas públicas, de los gobiernos de turno, de caer como en ese populismo punitivo de que la única solución es el encarcelamiento, es lograr como ver que ese fenómeno del crimen, del delito, de estas apuestas juveniles también las integra el entorno familiar, el entorno educativo, de una u otra manera las creencias que rodean a estos jóvenes que también juegan un papel trascendental en no señalar, no matizar y dar y reconocerlos como no solamente como jóvenes, sino como transformadores, como gestores de cambio que probablemente puedan aportar desde pequeñas hasta grandes funciones, no solamente económicas, la construcción y la garantía de los derechos para todos los jóvenes y para las generaciones futuras. ¿Cómo son las dinámicas de trabajo de la organización con los presos? Lo hacemos con tratamiento y desarrollo, que es todo el programa PASO que tiene el INPEC, que es el programa que ellos tienen para poder cumplir su redención de condena y todos estos procesos que ellos deben ir aprendiendo de habilidades para la vida y demás cosas. Nosotros vamos a las cárceles prácticamente todos los días y con los chicos tenemos un grupo grande, más o menos 50 estudiantes por cárcel, vamos abriendo diferentes cupos y con los chicos llevamos unos programas todos a través del arte, donde trabajamos herramientas para la vida, trabajamos inteligencia emocional, toda la parte de confianza en sí mismo y es un proceso muy importante, muy interesante para ellos y todo esto siempre con la vinculación familiar. Entonces es un proceso muy hermoso, también muy duro, hay que reconocerlo porque es una realidad compleja la que se vive en la cárcel. Nosotros buscamos siempre hacer una intervención muy directa con las personas privadas de la libertad y su familia y poder abordar el proceso de una manera íntegra para poder romper estos círculos de violencia. Podemos entender que somos una humanidad herida de muchas maneras, no solamente adentro, también afuera, muchas situaciones complejas que nos han dejado desde la infancia, traumas y todo esto hay que sanarlo para poder generar una nueva oportunidad. Entonces cuando hablamos de esta reinserción social, consideramos súper importante que la persona primero sea y pueda encontrarse a sí misma y hacer este ejercicio de autoconocimiento e introspección, encontrar todas estas herramientas para conocer el otro, reconocer la otra edad, todas estas habilidades de relacionamiento con el mundo y pues ya empezamos también con un proceso productivo para que ellos puedan conocer estas herramientas laborales y de gestión de cambio también fomentado mucho a qué le vas a entregar a la humanidad cuando vuelvas a la libertad y desde la misma privación de la libertad. ¿Con qué herramientas y metodologías trabajáis en la organización? Bueno, nosotros utilizamos el arte principalmente como herramienta clave, este cuadro que está detrás mío fue hecho en la cárcel y el diálogo muchísimo, la escritura creativa, el teatro, todas estas son las formas que nos permiten llegar mucho más a ellos y lograr esta conexión y claramente eso les permite a ellos conectarse consigo mismos. Tenemos, es un programa muy íntegro porque se ha construido a partir de muchas herramientas y muchas metodologías de diferentes disciplinas. Utilizamos herramientas de la psicología gestal, el arte terapia y muchas otras, muchas muy prácticas que van surgiendo del mismo contexto de encierro y básicamente pues son formatos pedagógicos muy interesantes y un poquito disruptivos diría yo porque pues esa es la cárcel, es un espacio muy disruptivo y que cualquier programa de educación en contexto de libertad no se aplica con rigurosidad adentro porque hay muchas variaciones, entonces ya todo se tiene que adaptar al contexto de encierro y pues a todas las dinámicas carcelarias, entonces el arte es nuestra herramienta principal, debo reconocerlo y darle las gracias al arte también. ¿Por qué es una herramienta tan fundamental para la reinserción, para volver a reconectar? Porque de alguna manera permite conectar con esa parte sensible que se ha ido como anestesiando con el tiempo, con esa capacidad de empatizar con el otro, de tener una noción un poco más sensible de la vida y poder dimensionar cómo una decisión puede generar tanto daño en la sociedad, cómo una decisión que de pronto en ese momento para mi realidad era simplemente parte de un trabajo o era simplemente parte de una estrategia para conseguir dinero y ahora con el arte ir reconociendo y quitando esas anestesias para entender que realmente toda decisión tiene un impacto en el otro, en la humanidad, en mí también y pues reconocer esos dolores, esas heridas y empezar a sanar y reconocerse como seres humanos porque muchas veces pues uno también habla del periodo de la libertad como pues es que es un preso o una cifra y ellos mismos también se van identificando con ese rol de soy preso, soy una cifra, yo tengo un rol de delincuente, pero cuando ellos mismos empiezan a reconocer como seres humanos y que tienen una humanidad y una parte sensible y una capacidad de amar y de hacer cosas positivas por la sociedad y que eso no se excluye de lo que alguna vez hicieron, pues el arte permite llegar a esas conclusiones y el resultado por supuesto es supremamente positivo. En estos días se habló muchísimo de la propuesta del programa Jóvenes en Paz que busca alejar a los jóvenes de la delincuencia a través de beneficios monetarios. ¿Creéis que sería una buena solución? Bueno, es un proyecto bastante complejo, tiene bastantes aristas y creo que es importante empezar a apostarle a la juventud y es comprender que estos proyectos no se sustentan como no solamente ese factor económico que es entregarle esa mensualidad que se está pensando, sino lograr enfocar como esa enseñanza, esa formación humana que es necesaria en la calle literalmente. Es darle la oportunidad de no solamente estructurar como un sustento económico, sino también generarle una conciencia, una formación humana, una educación y también una capacitación técnica que va a abarcar como todo este programa. Siento que es una gran apuesta para garantizar también derechos, para garantizar derechos laborales, oportunidades de educación y apostarle a generarle confianza no solamente institucional a los jóvenes, sino apostarle también al futuro del país, apostarle a esa construcción de paz, apostarle a esa educación con oportunidades, a lograr disminuir esa brecha social, no solamente de pobreza, sino de acceder al conocimiento desde las diferentes ciencias. Pero es importante también recalcar que es una apuesta que debe tener en cuenta que hay más necesidades de estas juventudes. Ahora, que no solamente con las profesiones que han existido históricamente y se han consolidado históricamente, es importante también reconocer que hay como nuevas necesidades de empleabilidad, de darle oportunidad a la parte artística de los jóvenes y no señalar y no estigmatizar a las labores artísticas como el tatuaje, como el graffiti, como el skate, que de una u otra forma han sido señalados como fuentes de crimen. Es también tener en cuenta estos entornos que definen probablemente un futuro artístico, un futuro colectivo, un futuro comunitario que van a, pues, va a lograr trascenderse y también se le reconoce como una profesión. Esa también es una gran apuesta. Creo que esa es una, pues, sería una verdadera inclusión y es un reto bastante grande lograr hacerlo a nivel nacional. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Última Hora Colombia, por dedicarnos vuestro tiempo, por arrojar un poco más de luz y de conocimiento acerca del tema. Y gracias a ustedes, gracias a este medio también por darnos la oportunidad de visibilizar esta causa y ese trabajo que vamos desarrollando. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, siempre para traerles aquellas noticias de interés nacional e internacional.